Cáritas Diocesana, cursos de formación. Desde el Servicio de Animación Comunitaria se han preparado para este curso dos actividades de formación que pueden seguirse a distancia a través de comunicaciones escritas o por online con los responsables de los cursos. Los cursos son ¿Cómo podemos orar de manera cristiana hoy? Coordinado por José María Ferrer, párroco de la Almunia de San Juan y Puello de Santa Cruz. Y temas de doctrina social de la Iglesia, curso coordinado por Juan Ignacio Cardona, párroco de Menasque y su grupo de parroquias. Ha comenzado ya el primero de los cursos que se desarrollará en este primer trimestre del año. Presentación de la campaña de Manos Unidas. El pasado día 31 de enero tuvo lugar en la parroquia de Torrente de Zinca una presentación de la nueva campaña de Manos Unidas. Después de la oración en el comienzo, la delegada diocesana Inmaculada Pellicer saludó a todos los presentes y comentó los principales y las principales actividades de Manos Unidas en nuestra diócesis. Don Alfonso Milian presentó los objetivos de la campaña y se dieron a conocer también los proyectos diocesanos para este presente año. Reunión de los animadores de la comunidad. Este domingo, día 1 de febrero, por la tarde, se celebra en la parroquia de Graus esta reunión a la que asisten las personas relacionadas directamente con esta actividad pastoral. Los animadores de la comunidad realizan una labor de suplencia en aquellos grupos de parroquias que no pueden contar regularmente con la presencia del sacerdote en el domingo. Se les encomienda que convoquen a estas pequeñas comunidades para que en el domingo escuchen la palabra de Dios y reciban la Sagrada Comunión como prolongación y presencia de la Eucaristía que se celebra en la parroquia principal. Es un servicio que hace posible que parroquias pequeñas puedan celebrar de esta manera el sentido cristiano del domingo. Jornada de la vida consagrada. El día 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor en el templo, se celebra en la Iglesia un día dedicado especialmente a orar por los religiosos y religiosas que viven su vida de consagración a Dios y a la Iglesia. El lema de este año es Vida consagrada, amigos fuertes de Dios. Hace referencia a una frase de Teresa de Jesús que ya nos encontramos en el quinto centenario de su nacimiento. Esta jornada, que se celebra desde el año 1997 y la inició el Papa Juan Pablo II, tiene como objetivo dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada y promover tanto el conocimiento y estima por parte de todos. Campaña de manos unidas, viernes día 6 de febrero, día del ayuno voluntario. En Barbastro, para pedir el don de la solidaridad y acompañar con la oración a tantos hermanos que sufren, se celebrará una vigilia de oración en la capilla de la Casa Amparo, el próximo viernes, día 6 a las 8 de la tarde. En Monzón, la oración será a las 7 y media de la tarde en la Iglesia Concatedral de Santa María. A continuación, cena solidaria. Los tickets para participar se pueden adquirir en las iglesias de Monzón o a través del Grupo de Manos Unidas. Proyectos de manos unidas. El domingo, día 8 de febrero, se celebra en España la campaña de manos unidas, campaña contra el hambre en el mundo. La delegación diocesana de manos unidas ha propuesto este año dos proyectos de desarrollo. Uno está situado al norte de la India y pretende ayudar a la formación y el desarrollo integral de la mujer de esa zona. La principal ocupación allí es la agricultura de subsistencia en la zona de suelos poco fértiles y muy áridos por la escasez de lluvias, por lo que se obtienen malas cosechas. Hay una tasa muy alta de analfabetismo y Manos Unidas quiere ayudar a esta promoción. Se beneficiará directamente un colectivo de 1.500 mujeres y su efecto, a su vez, puede llegar indirectamente a 10.000 personas. El importe de este proyecto es de 75.500 euros. El segundo proyecto es construir y equipar una clínica en el departamento que daría servicio de maternidad y oftalmología y atención a pacientes de sida. Se pretende hacer en una zona rural de Etiopía, África y la delegación diocesana de manos unidas quiere aportar para este proyecto 10.000 euros. Los beneficiarios también serán unos 15.440 habitantes de la población de Salalá. Convivencia vocacional de confirmación. Recordamos que el próximo sábado, día 7 de febrero, tendrá lugar esta convivencia diocesana a la que asisten los jóvenes que van a recibir este año el Sacramento de la Confirmación. Va a tener lugar en el Santuario de Nuestra Señora de El Pueyo y dará comienzo a las 10 de la mañana. Estará presidida por don Alfonso Milian, ahora administrador apostólico de la diócesis. Durante la mañana, entre otras actividades, está prevista la presentación de diferentes testimonios vocacionales ofrecidos por un seminarista, una religiosa y un laico cristiano comprometido en actividades pastorales. Llegada del nuevo obispo. Como ya hemos informado en otros programas, el Papa ha nombrado como nuevo obispo de la diócesis de Barbastro Monzón al sacerdote don Ángel Pérez Pueyo, actualmente rector del Colegio Español en Roma. Recibirá la ordenación episcopal y tomará posesión de la diócesis el día 22 de febrero, domingo a las 5 de la tarde en la Cántedral de Barbastro. Sucede así a don Alfonso Milian, que ha estado con nosotros 10 años como obispo de esta diócesis.